Arrancaremos el 11 de julio y estaremos terminando el 1 de diciembre. También quiero mencionarles que este año hicimos una reestructuración en nuestro modelo de juego y para darle un poco más de emoción y de básquetbol a nuestra visión, implementamos lo que es el play-in. ¿Qué es esto? Que cuando se termine la temporada regular, los primeros 4 equipos clasificados descansarán y del 5 a la 12a posición se jugarán el play-in en una serie de 3 juegos, al ganar 2, los 4 que clasifiquen se integran a los 4 que estaban descansando y ahí arrancan nuestras semifinales de zona, posteriormente las finales de zona y por último la gran final. Y una sorpresa también, se estará jugando este año la segunda edición de la Copa Valúe, que como bien saben a la Copa Valúe clasifica los mejores 8, la Copa Valúe que es en memoria del señor Carlos Bremer. Aquí en esta Copa será la primera oportunidad que la organización de Diablos tenga la oportunidad de ganarse el primer campeonato en la mejor liga de México.